Te estrenas en Hollywood con Babylon junto a Margot Robbie, Brad Pitt. ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? Pues me siento el chico más afortunado del planeta en este momento. Y pues nada, todos los días tengo que acordarme o recordarme que esto de verdad está pasando. A veces no lo creo todavía. Tu personaje, Manny Torres, es un mexicano que ama el cine, que adora las películas, igual que tú. ¿En qué más te pareces a Manny? Híjole, pues ahora que Hollywood nos invitó a la fiesta. Pero creo que Manny y yo compartimos también cosas como, bueno, no nada más ser mexicanos, amor a las películas, sino pues trabajadores, el sueño. A mí no fue tan fácil llegar aquí, ¿no? Yo no creo que la suerte exista de esa manera. Trabajé en muchísimas cosas alrededor de las películas antes de poder entrar aquí. Y creo que Manny y yo, pues mira, los dos llevamos cafés, por ejemplo, más de una vez. ¿Y cómo fue trabajar con Damien? ¿Cómo es él como director? Wow, pues es la mejor experiencia que yo he tenido. Creo que es una persona muy particular, sabe perfectamente lo que quiere, pero al mismo tiempo está muy abierto a que tú propongas. Y conmigo hizo un trabajo muy artesanal y le estaré eternamente agradecido, primero por castearme y después por tomarse tanto tiempo en ayudarme, a prepararme y a hacerme sentir no que era el niño nuevo, sino parte del equipo, ¿sabes? Entonces yo estaré eternamente agradecido con Damien. ¿Y cuál fue el mayor reto para ti durante el rodaje? El inglés, definitivamente. El acento de inglés fue lo que más trabajé, lo que al día de hoy sigo trabajando. Y hacer ese cambio en la mente de poder improvisar en inglés fue bastante divertido, pero complejo. De las películas de antaño, ¿qué echas de menos? Creo que la libertad de alguna manera, o sea, creo que es muy interesante pensar que eran los pioneros, no sabían realmente qué estaban haciendo, el cine estaba un poco como en pañales. Y me imagino como la invención de, no sé, o sea, de la electricidad, de todo. O sea, me imagino que cada tres meses había una nueva aportación al lenguaje. Eran como verdaderamente unos piratas del arte, o sea, una cosa así. Creo que eso hubiera sido increíble vivirlo. Y ahora cuando termines la promoción de Babylon, ¿qué te espera? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué proyectos tienes? Me gustaría pasar tiempo con mi familia muchísimo, mamá y abuela. Y me gustaría de verdad seguir actuando en películas, actuar en películas en todo el mundo, pero sobre todo, si de algo puede servir la fama, digamos, que Hollywood trae consigo, poder regresar a México y usarla, ¿no? O sea, y actuar y participar en las nuevas voces de mi país, que hay muchísimas. Has trabajado en España, también en la película A ciegas, junto a Mario Casas, Lola Dueñas. ¿Cómo fue esa experiencia? Ay, increíble, increíble. Después de trabajar también en Los Ángeles, casi, casi que llegué un día a México y volé a Barcelona. Era mi primera vez en España. Terminé perdidamente enamorado de Madrid y de Barcelona. Me encantó la comida y los hermanos Pastor son otros dos directores increíbles que también me trataron maravilloso. Y yo amo a Lola Dueñas por el resto de mi vida.